Ramiro te está buscando el profe de... No puedo creerlo ¿Tú con Valeria? Emilio te juro que no es lo que piensas O sea que nos estaban besando tú y Valeria Ah no, entonces si es lo que piensas A ver ya Emilio, no tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando Eso hacen los novios O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos Ay bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando hijo Pero ya veo que estás con tu novia O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios No que nadie sabía Ramiro Ay, el profe es el profe y ya sabes como es de chismoso Óyeme, óyeme Ramiro, ese respeto Ah Pofín, aquí está Damiro Ya ve Pofé, le dije que estaba con su novia ¿Qué? ¿Cómo que estabas con mi novia desgraciado? No, no, no Pofé, digo que Damiro estaba con su novia Valeria O sea que hasta Miguelito sabe y yo no Pues ya sabes como es el profe que ya hasta le dice en el periódico Ya le contó a Miguelito ¿Qué pasó profe? Ay, aquí está Ramiro, ya me le dije que iba a estar aquí Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso Hasta el conserje sabe Pero menos tu mejor amigo Ay, pues es que nos ha cachado varias veces Emilio ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí hijo, mira Con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy Mira qué casualidad